Tú no estás aquí a mi lado, yo no puedo respirar Necesito En una calle de este barrio yo la encontré Iba tan linda y distraída y no me pude contener Con sus ojos cuando dormí Ella bebió y me enamoré Solo unos meses se quedó ella a mi lado Porque sus jefes le decían que es marihuana Más con el tiempo yo derroté algo muy raro Que con un caldo fresco se había alargado Que mi vida no le importa y que mi alma sigue rota Yo no me puedo olvidar de hoy si será como otra Vete tú con el fresón Que me encierra en su cantón Yo me quedo con la banda y el rock and roll Desde la tierra de mis amores de secundaria Que el agua de ese árbol Jejeje